¡Vamos juntos a mover a México! ¡Vamos juntos a ver! ¡Un México próspero! ¡Vamos juntos a ver! Un México con educación de calidad. ¡Vamos juntos a ver! ¡Un México en paz! ¡Vamos juntos a ver! 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 ¡Vamos juntos a mover a México! ¡Vamos juntos a ver! 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 ¡Gracias! Un México incluyente. ¡Gracias! Un México con responsabilidad global. ¡Gracias! Vamos juntos a mover a México. ¡Gracias! 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 Vamos juntos a mover a México. Gracias. Gracias. Sean tan amables de tomar asiento, damas y caballeros. Presiden este evento de la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Exportación y la comida de clausura del XXI Congreso del Comercio Exterior Mexicano, el ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. El licenciado Mario López Valdés, gobernador del Estado de Sinaloa. El licenciado Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, Asociación Civil. El licenciado El Defonso Juajardo Villarreal, secretario de Economía. El doctor José Antonio Mid Curibreña, secretario de Relaciones Exteriores. El licenciado Enrique Martínez y Martínez, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y responsable de la Región V del Programa de Atención a Entidades Federativas. La maestra Claudia Ruiz Macías Salinas, secretaria de Turismo. Saludamos con el mismo agrado a las autoridades federales, estatales, municipales, empresarias y empresarios, exportadores, así como a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Sean todos bienvenidos. Tiene la palabra el licenciado Mario López Valdés, gobernador del Estado de Sinaloa. Licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Don Valentín Díos Morodo, presidente del Comce. Señores secretarios del Gabinete Federal. Señores representantes de los organismos empresariales. Señor David López Gutiérrez, paisano. Excelentísimos señores embajadores. Distinguido diputado, presidente del Poder Legislativo del Estado y magistrado presidente del Poder Judicial. Estimados senadores, diputados federales y diputados locales. Licenciado Carlos Felton, presidente municipal de Mazatlán y alcaldes de toda la entidad. Distinguidos representantes de las Fuerzas Armadas. Señores empresarios nacionales y extranjeros. Estimados exgobernadores. Amigas y amigos. En primer lugar, quiero expresar mi profunda satisfacción por la oportunidad de recibir una vez más en Sinaloa a nuestro presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto. Sea usted bienvenido a este bello puerto, señor presidente. Su presencia es motivo de orgullo, de esperanza y de confianza para nosotros, los sinaloenses. Sabemos que cada una de sus visitas a esta tierra ha contribuido a revitalizar nuestra perspectiva de progreso y a fortalecer un federalismo democrático y cooperativo. Es un gran honor para los sinaloenses que nuestro amigo nos trajera este gran evento a la perla del Pacífico con el deseo sincero de que hayan disfrutado de la calidez y hospitalidad de nuestro pueblo. Y que sus reflexiones sobre la evolución del comercio exterior mexicano ante un mercado global, se traduzcan en una renovación de los desafíos de un sector clave para el futuro de la economía de nuestro país. Nos sentimos muy orgullosos de que hayan elegido al puerto de Mazatlán para la realización de este XXI Congreso del COMSE. Es para nosotros una nueva oportunidad de mostrar el verdadero rostro de Sinaloa, el de sus mujeres y hombres que trabajan cotidianamente para consolidar un proceso de transformación que se inscribe en la Estrategia Nacional para mover al país y consolidarlo como un actor con responsabilidad global. ¿Cómo? Llevando al mundo lo mejor de México y trayendo a México lo mejor del mundo. En los mexicanos hoy hay un anhelo de superación cuyo mejor símbolo son las reformas constitucionales y el nuevo entramado de leyes secundarias que dan viabilidad y certeza a los cambios en materia laboral, energética, económica, fiscal, financiera y de telecomunicaciones, entre otras. No son reformas superficiales ni buscan sólo maquillar la eficacia directiva del gobierno. Son reformas que tocan núcleos sensibles y vitales para atender los desafíos que tenemos en materia de pobreza y desigualdad social. Se ha logrado el ciclo reformista más importante de la historia del México contemporáneo, lo cual es un patrimonio de todos, de la sociedad, de las instituciones, del gobierno, de los partidos. Pero ese legado se logró gracias a un líder que decidió asumir los costos de la acción por un sentido de Estado, por encima de intereses particulares o de grupo. Gracias, señor Presidente, por darnos a los mexicanos la oportunidad de ponerlos en el umbral del desarrollo. Una vez concretado este gran impulso reformista, las autoridades federales, estatales y municipales, así como el empresariado, no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando ver sus resultados. No es esta una estación terminal, sino un nuevo punto de partida para concretar nuestras transformaciones y que los beneficios de esas reformas lleguen pronto a todos los mexicanos. Ese es el espíritu que hoy se respira en México. Es también el ánimo que se advierte en este Congreso donde los empresarios se reúnen para definir nuevas políticas y estrategias que consoliden el lugar de México en el mundo. Contribuyen a afianzar su posición como un actor con responsabilidad global y haciendo del comercio exterior una de nuestras formidables palancas de desarrollo. Para todos es motivo de orgullo que México sea la décima cuarta economía del mundo, que ocupe lugar 15 por el valor de sus exportaciones y que sea uno de los principales receptores de los flujos de inversión extranjera directa. Ya lo decía usted, señor Presidente, hace unos días, una de las economías más abiertas del mundo es la nuestra. Es por eso que nuestro comercio exterior representa el 60% de nuestro Producto Interno Bruto y con 45 tratados de libre comercio tenemos acceso preferente a un mercado potencial de nada más y nada menos de mil millones de consumidores. En ello radica nuestra fortaleza y capacidad para encarar con éxito los desafíos de futuro y alcanzar nuestras expectativas de bienestar y progreso. Los empresarios están llamados a aprovechar las oportunidades que ofrece una economía abierta, mejorando su productividad y competitividad, que son precisamente objetivos prioritarios de las reformas económicas. Y a la política le corresponde consolidar el imperio de la legalidad, el Estado de Derecho y ampliar nuestro régimen de libertades. Señores empresarios, aquí estamos haciendo equipo con nuestro Presidente para mejorar y diversificar la estructura productiva de Sinaloa, para incrementar nuestra aportación al Producto Interno Bruto del país y para conquistar y ampliar nuestra presencia en los mercados globales. En esta perspectiva, estamos avanzando. Tenemos más de 30 empresas sinaloenses afiliadas al Comce y hoy tenemos el orgullo de encontrar con cuatro convocadas a ser premiadas este día. Nuestras exportaciones el año pasado alcanzaron un valor de mil 800 millones de dólares que es una cifra histórica para el Estado, lo que nos permitió tener un superávit mayor a 400 millones de dólares. Sabemos que es necesario modificar la estructura de nuestro aparato productivo, ya que los principales productos de exportación de nuestra entidad proceden del sector primario. En ese propósito, y gracias al apoyo de su Gobierno, señor Presidente, hemos impulsado proyectos estratégicos para garantizar un crecimiento sostenido, para atender viejos problemas estructurales que detienen nuestro desarrollo y también para integrar a las regiones más pobres del Estado y así mejorar la capacidad de atracción de inversiones y prepararnos para ir a la conquista de nuevos mercados. Pero también para recibir nuevas inversiones, como la de más de mil millones de dólares para construir una planta de fertilizantes en el municipio de Ahome. Esto no fuera posible, o sólo es posible, gracias al gasoducto norte-noroeste, que permitirá disponer de energía a bajo costo para el desarrollo e impulso de la agroindustria e industria pesada. También a la reciente puesta en marcha de la supercarretera Mazatlán-Durango, a los ejes carreteros Topolobampo-Chihuahua y Badiraguato-Parral, que con el apoyo suyo, señor Presidente, sacaremos adelante, al igual que la presa Santa María. Así como la modernización de los puertos de Mazatlán y Topolobampo, que serán la puerta de entrada del Corredor Económico del Norte, que une a ocho estados del país y que servirá para consolidar nuestra ubicación entre dos de los bloques económicos de mayor dinamismo y capacidad de consumo en el mundo, como lo son Asia y la parte este de Estados Unidos. Estos son, entre otros, los grandes proyectos estratégicos que hoy tenemos en marcha y para los cuales contamos con el invaluable apoyo de su gobierno, señor Presidente. Todos estos cambios que están modificando de manera acelerada el rostro de Sinaloa se verán consolidados en estos años con muchas más obras que están consideradas en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018. Señor Presidente, señores empresarios, dirigentes y miembros del CONSE, señores embajadores, secretarios, amigos, todos, he querido dar a ustedes una rápida visión de lo que hoy estamos haciendo en Sinaloa en apoyo a la estrategia puesta en marcha por el gobierno de la República para transformar a México. Hoy somos una entidad mucho más moderna y abierta y más preparada para competir. En México hay liderazgo, hay rumbo, hay vocación, hay compromiso y talento para romper viejas inercias y trabajar en la construcción de un México próspero y en paz. somos un país que mira con confianza hacia el porvenir. No podemos, ni queremos, ni debemos quedar anclados al pasado. El futuro de México se construye hoy y está en nuestras manos. No renunciemos al llamado histórico que nos hace nuestra patria. Recordemos que transformar y mover a México es tarea de todos. Muchas gracias por su atención. Gracias. Tiene la palabra el licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía. Con su permiso, señor presidente don Enrique Peña Nieto, saludo con afecto al licenciado Mario López Valdés, gobernador del estado de Sinaloa y sin duda a mi querido amigo Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología y un gran aliado del Comercio Exterior Mexicano desde que este país inició su apertura comercial hace más de 20 años. Saludo con afecto a mis amigos legisladores federales y locales que este día se encuentran con nosotros, a mis compañeros del gabinete que acompañamos el día de hoy al señor presidente y en nombre de Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, saludo a todos los presidentes de organismos empresariales mexicanos que están con nosotros en el presidium. Saludo al presidente municipal de Mazatlán, el ingeniero Carlos Eduardo Feltón, y también saludo a los organismos que junto con COMSE han integrado la Fundación Premio Nacional de Exportación, entre ellos la Confederación de Cámaras Industriales de México, CONCAMIN, el Consejo Nacional Agropecuario, CNA y la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana. Saludo también a los dirigentes empresariales aquí presentes, a los miembros regionales de los COMSE en toda la República Mexicana y a los funcionarios federales y estatales que nos acompañan este día. La creación del Premio Nacional de Exportación en abril de 1993 acompañó ese mismo año la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esta fue una señal clara de que México había decidido apostarle fuerte a la apertura y al libre comercio y para ello era necesario reconocer la capacidad y el talento del sector productivo mexicano que se preparaba para enfrentar la competencia global. En ese entonces muchos empresarios mexicanos, algunos que saludé el día de hoy y aquí están presentes, dudaban de la capacidad de nuestros sectores productivos de competir. Hoy, a sólo 21 años de distancia, ustedes mismos han sido capaces de transformarse y transformar esas dudas en historias de éxito. Las empresas mexicanas fueron capaces de enfrentar las nuevas condiciones de una economía abierta. Esto no sólo demuestra con el crecimiento de sus exportaciones, sino también se demuestra con la internacionalización de sus empresas. Esta realidad que se vio reflejada en diferentes sectores apoyó a que diferentes empresas orgullosamente mexicanas se convirtieran en líderes mundiales en sus sectores. Basta ver cómo en materia de exportaciones desde el 93 al 13 hemos podido multiplicar por 7 las ventas que hacemos al mundo hasta llegar el año pasado a 380 mil millones de dólares, una cifra récord en la historia del comercio exterior mexicano. Este éxito permitió que el sector exportador se convirtiera en un motor de transformación económica. Así pasamos de ser un país exportador de materias primas, fundamentalmente petróleo y minería, a convertirnos en una potencia mundial manufacturera. En el 85 recordemos que el 60% de lo que exportábamos era petróleo y sólo el 38% era manufactura. Hoy, a 21 años de distancia le hemos cambiado la historia a México en materia de comercio exterior. 83% de lo que exportamos es manufactura y no sólo manufactura de ensamble como ocurrió hace 30 años cuando iniciamos el esfuerzo maquilador, sino manufactura de alta sofisticación. En el G20 estamos clasificados como el país que proporciona su producto interno bruto es el tercero más sofisticado en producción de manufacturas. El comercio exterior también nos ha ayudado a incrementar la capacidad de México para afrontar desajustes económicos internos y externos como lo fueron la crisis del 94 y la del 2009. En el 95 el PIB cayó 6%. Un año después fuimos capaces de volver a crecer en 6%. Pero dos terceras partes de ese crecimiento fue gracias al sector exportador mexicano. Más tarde en la crisis del 2009 volvimos a caer menos 4.7%. Lo relevante es que al año siguiente pudimos recuperarnos con un crecimiento del 5.1% gracias al sector exportador mexicano. Ustedes empresarios exportadores de México que con una gran visión competitiva han sabido conquistar mercados han contribuido que el comercio exterior sea uno de los pilares fundamentales de la economía mexicana contribuyendo con el 60% del Producto Interno Bruto Nacional. Detrás de cada empresa exportadora hay una cadena productiva socios y proveedores que constituyen las miles de historias de éxito asociadas a este sector en donde tan solo en manufacturas trabajan más de 2 millones de mexicanos. Aquí en Sinaloa hay algunas de esas historias de éxito asociadas al sector agropecuario como la empresa más industrial aquí en Mazatlán que ganó el año pasado el premio nacional de exportación y agrícola chaparral que lo ganó en el 2010. Sinaloa es el líder mundial el líder nacional y estoy que aseguro mundial de la industria del tomate una actividad que le da empleo a 350 mil mexicanos. Señor presidente como usted sabe en el comercio exterior no todo es miel sobre hojuelas y le tocó a usted como presidente electo recibir en nuestra visita a Washington a un grupo de tomateros nacionales encabezados y liderados por empresarios del tomate de Sinaloa. En ese entonces usted se comprometió a revertir el problema y la situación que enfrentábamos de que se volviera a iniciar la investigación de dumping en contra del tomate. Nos instruyó a trabajar de la mano con los empresarios del tomate sinaloense y logramos un acuerdo a cuatro meses de haber iniciado su gobierno y hoy reconozco a los empresarios del tomate de Sinaloa por su estratégico trabajo en esa negociación. Hoy me es grato informarle, señor presidente, que doce meses después de haber concluido el acuerdo, las exportaciones mexicanas de tomate se incrementaron en valor un 43% y en volumen un 4%, eso gracias al trabajo que conjuntamente hicimos gobierno y empresarios. Por todo ello, es justo reconocer a muchas empresas que han sabido conquistar los mercados internacionales y con ello han contribuido a ampliar y a diversificar y a ser más competitiva la oferta exportable mexicana. Este año entregamos el Premio Nacional de Exportación en 11 categorías, a 11 empresas y a una institución educativa. Entre ellos quiero destacar el caso de dos pymes, una del sector moda y otra del sector calzado, sectores que en los últimos años han recibido una gran presión debido al aumento de las importaciones de sus productos de manera desleal. Su éxito exportador demuestra que en México existe el talento y la creatividad necesaria para competir y ganar mercados apoyándose en la innovación y el diseño. Ustedes son un gran ejemplo para todas las pymes de México pero especialmente para las pymes de su sector. Todos ustedes, las empresas exportadoras del país, se la han jugado y se la están jugando con México. Juntos y gracias al trabajo, a la creatividad y al talento para innovar que caracteriza este sector exportador, estoy seguro que seguiremos abriendo más mercados y expandiendo el prestigio de los productos mexicanos en el mundo. Muchas gracias. A continuación, el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, hará entrega del Premio Nacional de Exportación en compañía del ciudadano gobernador de Sinaloa, del presidente nacional del CONCE, de los secretarios de Economía, Relaciones Exteriores y Zagarpa, así como de la secretaria de Turismo. Reciben el Premio Nacional de Exportación 2014 las siguientes organizaciones. En la categoría Empresas Exportadoras Pequeñas Industriales, la empresa ganadora es Duns Relax Fashion SDRL de CB. Reciben el premio la señora Charlene Dalciel, presidenta y la señora Marielina García González, ejecutiva de ventas internacionales. Esta empresa es 100% mexicana ubicada en Zapopan, Jalisco y pertenece al sector moda. Se dedica a la exportación de brusas, pantalones y vestidos y exportó a Estados Unidos y Canadá alrededor de 17 millones de pesos. Se emplea 40 trabajadores. En la categoría Empresas Exportadoras Medianas Industriales, la empresa ganadora es Botas Caborca S.A. de CB. Reciben el premio el ciudadano Luis Torres Díaz, director general y el ciudadano Gustavo Knap Aguilar, director de desarrollo organizacional. Empresa 100% mexicana ubicada en León, Guanajuato y pertenece al sector calzado. Se dedica a la exportación de botas con diseños propios. Exportó a varios países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Italia y Japón por alrededor de 240 millones de pesos. Cuenta con 519 empleados. En la categoría Empresas Exportadoras Grandes Industriales, la empresa ganadora es Elbex S.A. de CB. Reciben el premio los señores Jorge Bárbara Morfín, director general y Gerardo Roa Ambriz, gerente de exportaciones. Empresa 100% mexicana ubicada en México Distrito Federal que pertenece al sector manufacturero. Se dedica a la exportación de grifería, muebles y accesorios para baño. Exportó a 18 países por alrededor de 238 millones 980 mil pesos. Cuenta con 797 empleados. En la categoría Empresas Exportadoras Pequeñas y Medianas Agropecuarias, la empresa ganadora es Alimentos Nutracéuticos La Mesa S.A. de CB. Reciben el premio los señores José Ricardo Saldumbide Ceseña, director general y Geraldín Cabral Rivas, gerente de planta. Empresa 100% mexicana ubicada en Corregidora Querétaro que pertenece al sector alimenticio. Se dedica a la exportación de frutas deshidratadas, crujientes, sin azúcar ni conservadores. Exportó a nueve países de Europa y Estados Unidos por alrededor de 17 millones de pesos. Cuenta con 39 empleados. La categoría Empresas Exportadoras Grandes Agropecuarias. La empresa ganadora es Exportalizas Mexicanas S.A. ADCB. Reciben el premio su presidente René Carrillo Caraza y su director general René Carrillo Ávila. Empresa 100% nacional ubicada en Culiacán, Sinaloa. Pertenece al sector agropecuario, cultiva, produce y comercializa tomate, pepino y mango, entre otros. Exportó a Estados Unidos y Canadá en 2013 más de 470 millones de pesos y generó 3.376 empleos directos. Categoría Empresas Manufactureras Maquiladoras o de Servicios de Exportación La empresa ganadora es Racini Frenos S.A. de C.B. Reciben el premio los señores Antonio Madero Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración y Director General de San Luis Corporación y Eugenio Madero Director General de San Luis Racini Norte América Empresa 100% mexicana ubicada en San Martín Texmelucan Puebla Pertenece al sector automotriz Sus principales productos son frenos y árboles de transmisión Exportó a países como Estados Unidos Reino Unido Alemania Holanda Singapur y China en 2013 Cuenta con 839 empleados En la categoría Empresas Exportadoras Pequeñas y Medianas Comercializadoras se registró un empate y existen dos empresas ganadoras la primera de ellas recibe el premio y es distribuidora Ortimex S.A.D.C.B. Pasan a recibir el premio su presidente Heriberto Blamink Seidel y su vicepresidente de producción Hugo Blamink Ley Empresa 100% mexicana ubicada en Culiacán Sinaloa se dedica a la comercialización de productos hortofrutícolas en 2013 exportó a Estados Unidos y Canadá por más de 260 millones de pesos tiene 46 empleados en la misma categoría la editorial Limusa S.A.D.C.B. reciben el premio los señores Carlos Noriega Arias presidente y Eugenio Aburto Barreto editor esta es una empresa 100% mexicana fundada en 1954 y ubicada en México Distrito Federal se dedica a la edición impresión y comercialización de libros en 2013 exportó a Venezuela Perú Ecuador Colombia Costa Rica y Nicaragua por más de 23 millones de pesos tiene 275 empleados en la categoría empresas exportadoras grandes comercializadoras la empresa ganadora es su carne S.A.D.C.B. reciben el premio su fundadora señora María Calderón de Vizcarra y su presidente del consejo de administración Jesús Vizcarra Calderón esta es una empresa 100% mexicana ubicada en Culiacán Sinaloa pertenece al sector comercial se dedica al corte y empacado de carne de ganado y aves exportó a más de 10 países entre ellos Estados Unidos Japón Rusia e Italia en 2013 generando más de 6 millones 6 mil 250 mil pesos tiene 7 mil 734 empleados en la categoría empresas exportadoras de servicios la empresa ganadora es grupo mentales incorporados SAPI de CB recibe el premio su presidente Oscar Peralta Navarrete y el asesor de negocios internacionales Julio Escandón Palomino empresa 100% mexicana ubicada en San Juan del Río Querétaro pertenece al sector de la construcción y se dedica a la exportación e instalación de estructuras prefabricadas para la edificación y desarrollo de ingeniería y proyectos sus mercados son El Salvador Haití República Dominicana Chile Colombia Perú y Brasil en 2013 exportó más de 840 millones de pesos cuenta con 864 trabajadores En la categoría Empresas prestadoras de servicios la empresa ganadora es Central Star Logística Operadora S.A. de CB reciben el premio los señores Eduardo Vidales Flores director general y José Antonio Vidales Flores consejero Empresa 100% nacional ubicada en San Luis Potosí San Luis Potosí pertenece al sector servicios y se dedica al manejo de mercancías bajo recinto fiscalizado estratégico su mercado de exportación es Estados Unidos en 2013 el monto de facturación de servicios de exportación fue de alrededor de 25 millones de pesos cuenta con 16 empleados en la categoría instituciones educativas la institución ganadora es Universidad Anáhuac del Sur reciben el premio el rector Abraham Cárdenas González y la coordinadora académica de la licenciatura de negocios internacionales Magda Abrión Estrillo esta es una institución privada 100% nacional ubicada en México Distrito Federal ofrece cuatro programas relacionados a los negocios internacionales y son exportadores de programas académicos de la Reyes de la Dominicana Ross de la Universidad delegados de la Universidad deis eis de la de la Universidad Señoras y señores, hace uso de la palabra el licenciado Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, Asociación Civil. Licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Licenciado Mario López Valdés, gobernador constitucional del Estado de Sinaloa. Señoras y señores secretarios que hoy nos acompañan y que realmente me da mucho, mucho gusto que acompañen al señor presidente José Antonio Mid Curibreña, maestra Claudia Ruiz Macié, Enrique Martínez y, lógicamente, la cabeza de Economía, el licenciado Edelfonso Guajardo Villarreal. Distinguidos convencionistas, funcionarios públicos, cuerpo diplomático acreditado, particularmente deseo mencionarlos y agradecerles la forma tan efectiva en que han respondido a esta invitación y sus contribuciones durante todo este Congreso. Señoras y señores, señores dirigentes y empresarios, participantes, COMSEs nacionales e internacionales, amigos todos. Me es muy grato dirigirme a ustedes con objeto de presentarles un resumen de las conclusiones del XXI Congreso de Comercio Exterior Mexicano que tuvo como tema principal la evolución del comercio exterior mexicano ante un mercado global. En primer lugar, quiero hacer referencia al extraordinario apoyo que hemos recibido de parte de las diversas autoridades del Estado de Sinaloa para la celebración de nuestro XXI Congreso. Y no puedo dejar de mencionar de una manera muy especial al licenciado Mario López Valdés, gobernador constitucional del Estado, así como al ingeniero Carlos Eduardo Felton González, presidente municipal de Mazatlán. En ambos casos, su participación activa, su ayuda y atenciones, así como la de todo su equipo de trabajo, han permitido el desarrollo de un extraordinario de nuestro evento. Al respecto... Al respecto, quiero señalar que en esta ocasión, por estar en Mazatlán, un centro turístico de primer orden, tuvimos el privilegio de iniciar nuestro Congreso con la participación de un representante de la Secretaría de Turismo, que nos ilustró sobre esta actividad tan relevante de la economía mundial de nuestro país y de este bello puerto de manera particular. Sin duda, una presentación de enorme utilidad para todos los congresistas. Qué bueno que hoy nos acompaña la secretaria, nos da mucho gusto y ya te pasaremos posteriormente el reporte. Asimismo, pudimos conocer el detalle de los aspectos estratégicos para el desarrollo económico del Estado de Sinaloa, en los que juega un papel muy importante la infraestructura, misma que convertirá a Mazatlán en un puerto vital para el comercio de Asia con la costa este de los Estados Unidos. También tuvimos oportunidad de conocer sobre las reformas estructurales que se implementarán, haciendo también especial énfasis en disponer de gas para potenciar la industria del Estado con una planta de producción de fertilizantes nitrogenados, urea, metanol y melanina. Así como un lugar preeminente que tiene Sinaloa en la producción agrícola y pesquera, pues con sólo 2% de la población del país, aporta el 30% de su producción, destacando, entre otros productos, el maíz, el garbanzo, tal como lo mencionó el señor secretario, el tomate de manera muy especial, camarón, atún y berenjena, sólo por mencionar unos cuantos. También tuvimos oportunidad de tratar otros temas de enorme importancia para todos los que realizamos actividades relacionadas con el comercio exterior, habiendo empezado por la forma en que nuestro gobierno ha actualizado nuestras aduanas para que la aduana mexicana sea realmente una aduana acorde con el siglo que vivimos, buscando convertirse en un facilitador más que en un controlador del comercio exterior mexicano. Asimismo, se realizó el tema de competitividad, en el que no habíamos avanzado grandemente debido a los múltiples elementos que incidieron en la imposibilidad de aprobar las reformas estructurales, lo que naturalmente provocó que hayamos registrado bajas tasas de crecimiento en nuestra economía, pero que ahora vemos con enorme esperanza que se hayan aprobado. Parte importante de nuestras sesiones estuvo orientada al análisis de los tratados de libre comercio que México ha firmado, haciendo especial referencia a los retos que presenta el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, todo lo relacionado con el Tratado Comercial con la Unión Europea, actualmente y con la responsabilidad como COMSE de presidir el acuerdo concreto de la Alianza del Pacífico y las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, mejor conocido como TPP, al igual que tratados de libre comercio que estamos negociando con Jordania y con Turquía. También pudimos conocer los apoyos que se han establecido para internacionalizar las empresas mexicanas con especial referencia y gran interés en las pymes. Es sumamente importante un detallado análisis de la evolución y las perspectivas de la economía mexicana, teniendo en cuenta los numerosos cambios que ha propiciado señor presidente su administración con la concurrencia de las diversas fuerzas políticas de nuestro país. Como conferencistas destacados de nuestro Congreso, tuvimos la oportunidad de escuchar al subsecretario de Comunicaciones y Transportes, quien nos presentó el Plan Estratégico para el Desarrollo de la Infraestructura en México, al director general adjunto de la Organización Mundial de Comercio, el doctor David Shark, quien nos informó sobre la percepción tan positiva que se tiene de México ante el nuevo entorno mundial. Sin duda, un panorama muy completo de la situación que vive la economía mexicana, su comercio exterior, así como los elementos que son necesarios para lograr mayor dinamismo de nuestras exportaciones. Conviene señalar que en el año 2013 México logró avanzar un escalón como país exportador para ubicarse en el decimoquinto en lugar mundial, que en el mismo año nos constituimos como la décima cuarta economía más grande y que en materia de inversión extranjera directa nos ubicamos en la undécima posición como destino de los capitales al captar más de 38 mil millones de dólares en los flujos mundiales. Sin embargo, estamos conscientes de que podemos mejorar nuestra posición en estos elementos, pues la fortaleza de las principales variables económicas de nuestro país que incluyen una deuda externa controlable, bajas tasas de interés, un déficit público reducido y reservas internacionales que han llegado a ser las más altas de la historia de México. Todas ellas en su conjunto constituyen una base muy sólida para poder lograrlo. Al respecto, deseamos mencionar que muchas empresas han desarrollado un enorme esfuerzo superando numerosos obstáculos con el fin de cumplir el objetivo de trabajar y dedicar parte de su producción al mercado externo. Por eso, señor presidente, mucho le agradecemos que nos haya concedido el honor de hacer entrega a las empresas e instituciones ganadoras del Premio Nacional de Exportación en sus diversas categorías, mismo que fue establecido en 1995 como un reconocimiento a los logros alcanzados en materia de comercio exterior. Señor presidente, importante es señalar que desde el inicio de su administración usted ha introducido elementos muy importantes para lograr los objetivos de generación de empleos y mayor prosperidad de nuestros ciudadanos. Sin duda, el Pacto por México que usted promovió, haciendo caso omiso de los costos políticos, fue determinante para sentar las bases que nos dieron la posibilidad de conciliar y avanzar en la concreción de las reformas estructurales que durante largo tiempo estuvimos deseando realizar. Hoy vemos con agrado que 11 reformas estructurales han sido aprobadas gracias a su esfuerzo y al de las diversas fuerzas políticas de nuestro país. Hoy también vemos con enorme optimismo que estamos en el proceso de implementación de esas reformas para hacer cada día más competitivo a nuestro país, buscando crear un ambiente adecuado para la convivencia de todos los mexicanos y para la adecuada realización de los negocios a fin de que las generaciones futuras vivan en mejores condiciones y con mayor certidumbre hacia el futuro. Señor Presidente Enrique Peña Nieto, mucho agradecemos el esfuerzo realizado por su administración y por las diversas fuerzas políticas para la construcción de un México mejor y de manera muy especial su presencia en esta ceremonia de clausura del vigésimo primer Congreso de Comercio Exterior Mexicano. Amigos convencionistas, mucho agradecemos su entusiasta participación en nuestro Congreso y hacemos votos porque las acciones del Gobierno Federal, de los gobiernos estatales y municipales y las acciones de los diputados y senadores que deben hacer a un lado sus preferencias partidistas a fin de que redunden en la creación de condiciones adecuadas para lograr un mayor desarrollo económico en la creación de empresas y empleos y un mayor bienestar para todos los habitantes de nuestro país. Muchas gracias. Aplausos. 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 A continuación, el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos hará entrega de la presea a la institución educativa ganadora del quinto Maratón Nacional de Conocimiento en Comercio Exterior y Logística. Institución ganadora, Plantel Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, Nuevo León. Reciben la presea las alumnas Lucía Alejandra de la Garza, Hernández y María León Barba, estudiantes de Comencio Internacional, así como el director de Mercadotecnia y Negocios Internacionales, Francisco Espinosa. Aplausos. 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 Señoras y señores, escuchemos el mensaje y declaratoria de clausura del XXI Congreso del Comercio Exterior Mexicano que nos dirige el ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Tómalo asiento por favor. Un respetado señor gobernador del Estado de Sinaloa, muchas gracias por su hospitalidad y agradezco además su mensaje de bienvenida y la invariable disposición para trabajar juntos en favor de los sinaloenses. Me da mucho gusto saludar a Valentín Díez Morodo, presidente del COMSE, a quien institucionalmente y personalmente le quiero hacer amplio reconocimiento por estos más de 20 años al frente de esta gran institución que ha venido apoyando a distintas empresas de distintos tamaños para poder exportar sus productos y tener presencia en distintos mercados. Mi mayor reconocimiento, Valentín, por este esfuerzo y por esta dedicación personal. Señoras y señores integrantes del Gabinete del Gobierno de la República, muy distinguidos dirigentes de organizaciones empresariales que están entre nosotros, me da mucho gusto saludar a las distintas autoridades del orden estatal que nos acompañan, a los tituladores de los poderes legislativo y judicial, al general y almirante comandantes de la zona militar y naval de Sinaloa, a señor presidente municipal de Mazatlán, a quien le agradecemos también su hospitalidad. Quiero saludar a todo el cuerpo diplomático o embajadores de distintos países hermanos que amablemente están presentes en este acto, a las y los legisladores federales de Sinaloa, senadoras y senadores de la República, diputadas y diputados federales, diputadas y diputados locales, presidentes municipales, delegados federales que son nuestra representación en el Estado de Sinaloa y a toda la representación del empresariado que hoy tiene reconocimiento por su contribución al desarrollo económico del país, pero sobre todo por haber logrado la presencia de México a través de los productos que ustedes realizan. Particularmente, expreso mi más amplio reconocimiento a todas las empresas ganadoras de este premio, grandes, medianas, pequeñas, por su contribución al desarrollo económico nacional, pero sobre todo por su empeño y dedicación para que México tenga mayor presencia en más mercados en el orden global. Muchísimas felicidades. Señoras y señores, México es una nación abierta al mundo, capaz de competir y triunfar en los mercados internacionales más exigentes. Contamos, como aquí ya se dijo, con 10 tratados de libre comercio en vigor, que nos dan acceso preferencial a más de 1.100 millones de consumidores potenciales en 45 naciones. Esta extensa red comercial permite que los exportadores mexicanos lleven sus productos y servicios a prácticamente todas las regiones del planeta. Estas favorables condiciones de apertura, que hoy son cotidianas, no lo eran, como ya lo escuchamos en voz del Secretario de Economía, hace apenas 30 años. Es más, actualmente pocas naciones tienen un compromiso con el libre comercio tan firme y decidido como lo tiene México. Los procesos de apertura económica, primero, y de inserción a las cadenas globales de valor después, fueron resultado de la conjunción de esfuerzos, de la sinergia entre políticas públicas innovadoras y algo muy importante que ustedes representan, empresarios mexicanos visionarios. Me refiero a mujeres y hombres dispuestos a conquistar nuevos mercados que asumieron el reto de modernizar sus empresas, hacerlas más competitivas y decidirse a salir y conquistar el mundo. Por ello, es un gusto estar aquí con ustedes para reconocer a las empresas exportadoras e instituciones educativas que contribuyen a posicionar a México en el exterior con productos y servicios de calidad global. Las empresas que hoy han sido distinguidas demuestran la diversidad de productos mexicanos que se consume en todo el mundo. Aquí lo mismo han sido premiados exportadores del sector primario que llevan carne, mango, pepinos y tomates mexicanos al mundo, que empresas proveedoras de autopartes para la fabricación transnacional de vehículos. A todos ustedes, nuevamente, les expreso mi más amplio y mayor reconocimiento. Con sus ventas... Con sus ventas al exterior, impulsan el crecimiento de la economía nacional y con ello, abren oportunidades de ingreso y bienestar para miles de familias en nuestro país. Nuevamente, muchísimas felicidades. Gracias al talento y audacia de los mexicanos, las exportaciones van en ascenso. Según datos de Inegi, en julio, nuestras exportaciones totales crecieron 4.5% a tasa anual y las exportaciones no petroleras mostraron un incremento de 8.2%. Estas cifras nos alientan a seguir impulsando al sector exportador, importante y fundamental motor de la economía. Así lo hemos hecho desde el primer día de esta Administración, trabajando en tres grandes frentes. Primero, el de las reformas transformadoras, cuyo propósito es elevar la productividad de los negocios y empresas del país. El éxito de nuestros exportadores depende de su competitividad, de sus costos de financiamiento, producción y distribución. Con las seis reformas económicas que hemos impulsado, la laboral, la hacendaria, la de competencia económica, la financiera, la de telecomunicaciones y la energética, los exportadores, especialmente pequeños y medianos, podrán ofrecer productos y servicios de mayor calidad y a menores precios, volviéndose más competitivos en los mercados internacionales. El segundo frente, en favor de los exportadores, es la ampliación de mercados y la facilitación comercial. Estamos consolidando a México como un actor central del comercio global. Al norte, con Canadá y Estados Unidos, hemos acordado adoptar mejores estándares para el comercio, priorizando un tema esencial para los exportadores, como es la facilitación del comercio a partir del desarrollo de infraestructura fronteriza y la simplificación aduanera. El objetivo es que América del Norte se consolide como la región económica más competitiva del mundo. Al sur, firmamos un tratado de libre comercio con Panamá, Nación que va a estar creciendo a tasas superiores del 6% anual, según los analistas. En el marco de la Alianza del Pacífico con Chile, Colombia y Perú, acordamos desgrabar 92% del universo arancelario de manera inmediata, lo que aumentará el flujo comercial entre estas cuatro naciones de América Latina. Al este, con Europa, región de importantes socios comerciales e inversionistas para México, ya se trabaja y se ha venido avanzando en la modernización de los tratados de libre comercio con la Unión Europea y con la Asociación Europea de Libre Comercio. Asimismo, comenzamos negociaciones para suscribir tratados similares con Jordania y Turquía, que juntos suman un mercado de más de 80 millones de consumidores. Al oeste, México impulsa la concreción del Acuerdo de Asociación Transpacífico, el TPP, para que más productos mexicanos lleguen a la dinámica región Asia-Pacífico. Además, hemos intensificado nuestros acercamientos con China y Japón a fin de lograr mayor presencia de productos y empresas mexicanas en esos países, lo cual ya está empezando a ocurrir. Y tercer frente, ampliar y mejorar la infraestructura que une a México con el mundo. Con el Programa Nacional de Infraestructura, estamos consolidando a México como un centro logístico global de alto valor agregado, aprovechando nuestra posición geográfica privilegiada. Durante esta Administración, como recientemente lo informé y hemos venido avanzando ya en la materialización de estos proyectos, se construyen 46 nuevas autopistas, con una longitud aproximada de 3.000 kilómetros, para conectar más eficientemente al sur con el centro y norte del país, y a las costas del Pacífico Mexicano con el Atlántico. Ejemplo de ellas son la conclusión de la autopista Mazatlán-Durango y la modernización integral de la autopista Estación Don Nogales, que además de ser principal eje carretero de Sonora, es una vía de gran beneficio para los exportadores de Sinaloa hacia los Estados Unidos. En materia de infraestructura, los trenes de carga son también fundamentales para las empresas exportadoras. Prueba de ello es que el año pasado el sistema ferroviario transportó 50.3 millones de toneladas de mercancía para el comercio internacional, con un valor cercano a los 83 mil millones de dólares. Por ello, el Gobierno de la República desarrolla 24 proyectos ferroviarios y multimodales que permitirán incrementar la velocidad del sistema ferroviario y disminuir los costos logísticos. Permítame de manera breve hacer enunciación de algunos de estos proyectos. En el norte, la conclusión del puente y libramiento ferroviario Matamoros-Brunsville, en Tamaulipas, que facilita el transporte de mercancías hacia Estados Unidos. En la región sur de México, la modernización de las vías Chiapas y Mayap, en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Yucatán, para fortalecer la conectividad de México con Centroamérica, así como de la región sur-sureste, con las cadenas de suministro del resto del país. Y para mejorar la conectividad entre el Océano Pacífico y el Golfo de México, se construyen proyectos de libramientos y acortamientos ferroviarios, como el de Aguascalientes, Guadalajara, que potenciará los flujos de mercancías entre el puerto de Manzanillo y el puerto de Altamira. Precisamente para aprovechar la ventaja de tener costas en dos océanos, el Programa Nacional de Infraestructura incluye proyectos que prácticamente duplicarán la capacidad de nuestros puertos. De manejar 280 millones de toneladas al año, se ampliará su operación a 500 millones de toneladas. Aquí en Sinaloa modernizaremos y ampliaremos el puerto de Mazatlán con una inversión pública de más de 1.300 millones de pesos. que junto con la carretera Mazatlán-Durango consolidarán el Corredor Económico del Norte de México. E igualmente, en el Golfo de México, ya inició la construcción del nuevo puerto de Veracruz, la obra portuaria más importante de México en las últimas décadas, con una inversión público-privada de más de 27.500 millones de pesos. Para concluir, el mayor proyecto de infraestructura de la Administración también beneficiará a los exportadores de México. Y me refiero al recientemente anunciado nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que movilizará a millones de pasajeros y miles de millones de dólares en mercancías. Así, el Gobierno de la República abre la puerta para que las exportaciones del país lleguen al mundo con mayor seguridad y velocidad y aún menor costo. Como lo he dicho en el momento de su presentación, el Aeropuerto de la Ciudad de México no sólo tiene un importante beneficio para esta zona metropolitana, la más grande del país, sino será el Gran Aeropuerto de México que será punto de encuentro de las distintas regiones de México con la capital del país y de ahí la puerta de México al mundo a través de este aeropuerto. Señoras y señores, Señoras y señores, estamos trabajando con decisión para poner los cimientos de un México más fuerte, próspero y dinámico que triunfe a nivel mundial. Literalmente, estamos construyendo una amplia plataforma logística para que los productos mexicanos lleguen más lejos. El Gobierno de la República está haciendo su parte y estoy seguro que los integrantes del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior e Inversión y Tecnología y todos los exportadores del país harán lo que les corresponde. celebro que en congresos como el que hoy concluye se compartan experiencias y mejores prácticas para que los productos y servicios mexicanos sigan teniendo éxito en los mercados internacionales del siglo XXI. Y finalmente, y lo más importante, aquí ha concluido el mensaje y espero que todos disfruten de la comida que nos ha invitado el Gobernador del Estado. Muchísimas gracias. Perdón si había dicho que era lo último, pero en la formalidad y atendiendo a la invitación que amablemente Comse me ha hecho, como ha sido hasta ahora cada año, o es este el segundo año para estar con ustedes, procedo a la declaratoria de clausura de este 21 Congreso del Comercio Exterior Mexicano. Aquí, en Mazatlán, hoy 5 de septiembre de 2014, declaro clausurado el XXI Congreso de Comercio Exterior Mexicano, seguro de que sus trabajos contribuirán a que las exportaciones de México sigan conquistando nuevos mercados y generando mejores condiciones para la vida de los mexicanos. Felicidades y deseo a todos ustedes el mayor de los éxitos. Señoras y señores, tengan todos ustedes buen provecho. Gracias. 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 Gracias.